¿Cómo se hace la música de una película? No hay una receta para todo, afortunadamente. Cada creador artístico tiene su forma de abordar un proyecto e incluso a veces puede variar esta metodología de un proyecto a otro. Para esta cápsula, describiré el proceso de creación de la música del documental El Susto, dirigido por la estadounidense Karen Akins. Tengo 25 años como usuario de dos softwares para crear música y posproducir audio, Pro Tools y Logic. Para componer música me siento más a gusto en Logic, aunque muchos programas top del mercado ofrecen prestaciones similares. Cuando la directora tuvo el corte definitivo me mandó una copia. Editores y músicos compartimos una característica importante, trabajamos con el ritmo, así que me atrevería a decir que somos dos de los eslabones del cine que mejor nos entendemos justo por ese lenguaje común. Sandra, la editora, y Karen, la directora, buscaban el aire mexicano en la música, así que escogieron unos tracks que tuvieran el ritmo para cada escena. No importa que fueran conocidos o ya utilizados para otro fin, pues solo se usarían para editar, no saldrían al público. Esto se llama temp tracks o pistas temporales. Muy importante, los temp tracks no son para que el músico los copie, solo hay que tomar el tempo, que es la velocidad en bits por minuto, y el sentido dramático, cómico, de persecución o de nostalgia que tenga cada melodía. Usé el tempo de la pieza musical que habían utilizado para editar, y la idea de una guitarra, instrumento que nos identifica mucho en México, llevando la melodía principal. La segunda parte era otro track, con un tempo más acelerado y en compás de seis octavos, que es uno de los ritmos que nos identifican en la música mexicana. Para los estadounidenses, México significa mariachi, y yo soy mucho más afecto al son jarocho. Toco algunos instrumentos como la jarana, la guitarra cuarta y la leona. La directora no conocía ese género, pero me dio su voto de confianza. Yo creo que los músicos no inventamos el hilo negro, solamente hacemos nuestra propia mezcla con lo que nos ha alimentado musicalmente desde que fuimos niños hasta el día de hoy. Hayan sido Bach, Mozart, The Beatles, son jarocho, o las cumbias que vivimos en el pecero, todo eso es parte de nuestro acervo musical. Para comenzar el track, grabé con un piano midi mi secuencia de acordes contra el metrónomo. Luego, le añadí jaranas y guitarras. Una de las mejores partes de la música es la colaboración. El son jarocho se distingue por el sonido del requinto y ese no es mi instrumento. Así que tuve el gusto de invitar a varios reconocidos soneros quienes escucharon la pista, leyeron las partituras y aquí reside el milagro más grande de la música. Pese a que yo estaba seguro de haber inventado la pieza y que ellos no la habían escuchado antes, la ejecutaron mucho mejor de lo que yo la pude haber imaginado. ¡Gracias! Síncresis es un término que acuñó Michel Chiong, teórico del sonido cinematográfico y que es la conjunción de dos palabras, sincronía y síntesis. Síntesis es sentir que los elementos que suenan tienen que ver con la imagen. Sincronía es que el movimiento interno de los personajes y o el ritmo de la edición mantengan coherencia con los acentos musicales. Un ejemplo muy claro es el giro de esta bailarina que resolví con un crescendo de platillos. Otro punto muy claro de síncresis está en los créditos, que concluye en la primera secuencia. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.